¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video de Telemonos TV. Hoy lo que estamos grabando es un especial de la boda de nuestro amigo René. Pero ahorita es viernes para pasar el sábado. Bueno, ya es sábado a 12 de la noche. Y esperemos que mañana sea un grandioso día. Porque es la gran boda de René y su esposa. René es el mejor amigo de mi hermano Mario. Así que esto va a estar espectacular. Pero cuando veas este video, René, ya va a estar súper, súper, totalmente, absolutamente, cazado y capado y casi marchado de los huevos. Pero, este, vamos a grabar todo este especial. Así que hay que descansar y repasar estas bellas caras y a dormir. Hemos llegado a la boda de René y Vanessa. Y sé que esto va a estar espectacular. Oh, sí, 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 gracias. ¿Vas a firmar? Lo más esperado de una boda, lo que más me encanta, es comer. Bueno, estamos esperando que nos llevan de comer, para que mi panza esté feliz, ¿verdad? Sí. Yo lo que quiero es comer alito. Bueno, algo así. Alito, no, aquí no hay alito. ¡Aplausos! ¡Qué lindo, hermano! ¿Y yo cuándo me voy a casar? Nunca. Nunca. ¿Ah, sí? No, 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 no. No, 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 no. Como toda fiesta, siempre tengo que bailar. Siempre tengo que bailar. Arriba de mi bubía, un piano tornal. Arriba de mi bubía, un piano tornal. No hace falta el mío. ¿Qué me siento estar amarrada de los bodas ya? ¡Por madre! ¿Ya lo amarraste bien amarrado? ¡Ya voy! ¡Recibí el año! ¡Felicidades! ¡Gracias! Y llegó el momento más esperado de la boda, que es... ¡Esto! La comida, enséñales cómo se comen Y si me quemo... Este es el momento sagrado ¡Aum! ¡Ya supe más! La verdad sí Y más si es filete de pescado Pero esto es de pollo Deseo que seas mi esposa ¡Curre tu amor! La salida de todos, de uno y de todos los dos Y se me sirva, de entre uno y dos Si todos quieres, lengua, lengua, lengua De perdido de labio Hala así como los plecos Dos, tres, cuatro, cinco Ya estamos llegando ¿Qué sigue? Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué pasó con alguien? Fuerte a la plaza No No 2 2 3 4 4 Fuerte el aplauso para que como alguien que quieras Arriba los sigues ¡Estoy rayado! ¡Arriba los sigues! ¡Arriba los rayados! ¡Arriba los rayados! ¡Malzo! Y a la vuelta de 3 Y dice 1 2 Vamos para el que sale ¡Y 3! ¡Está tapando a tu compadre! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Ahora si va! ¡Silencio! ¡Todo silencio! Ayúdanos a cortar y dice 1 2 ¡Ros! ¡Ros! ¡Fuerte el aplauso para mi compadre! ¿Dónde llamas? ¿De qué kinder vienes? ¡Gracias! ¿Su nombre? Mario de León ¡Catu! ¡Fuerte el aplauso para mi compadre! Estarba bailando! ¡Uno había! ¡Fuerte el aplauso para mi compadre! ¡Fuerte el aplauso para mi compadre! Ya esta cansadito Ya esta cansadito Decide a la que no Me supo amar Que chiste a su madre Muy bien Y con mi corazón 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 Síntomas Síntomas El hueu Así que a nosotros Síntomas Lle bells Bien Wuuh Bus bum Muchas gracias a todos por habernos acompañado, yo sé que para muchos son hechas especiales, que muchas gracias a todos por habernos felicitado. ¡Felicidades! Gracias por habernos acompañado a todos, muchas gracias. ¡Beso, beso, beso!